Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este su canal Cybertronix. Inicio el video con una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les ha ocurrido que cuando empiezan a escuchar un video o canción en el trabajo, llega de pronto su jefe y no pueden silenciar rápidamente los altavoces del ordenador? Espero sus comentarios abajo. El truco de hoy consiste en cómo crear una combinación de teclas con las que podremos rápidamente bajar todo el volumen. Para ello vamos a crear un archivo de texto con un pequeño código de Visual Basic que al oprimir la combinación de teclas la computadora quedará en silencio. La liga donde pueden bajar el archivo la dejo en los comentarios. Y si lo prefieren, al final del video les explico cómo crearlo ustedes mismos. Aquí en el escritorio de Windows está el archivo y se los muestro para que lean el código. Como pueden ver es muy sencillo, apenas dos líneas. Y este archivo ya de hecho es funcional. Si damos doble clic sobre él, de inmediato silenciará el audio de nuestro ordenador. Pero para que el truco sea completo vamos a crear un pequeño acceso directo o shortcut que tendrá los parámetros para activarlo con la combinación de teclas que nosotros queramos. Para crear el shortcut vamos a dar con el botón derecho del ratón clic en cualquier lugar vacío del escritorio. Y en el menú que aparece le damos a nuevo y clicamos acceso directo. Nos va a aparecer un cuadro de diálogo que nos solicita la ruta donde se encuentra ubicado nuestro elemento. En este caso yo lo tengo ubicado en el escritorio para fines didácticos, pero yo les recomiendo a ustedes que lo ubiquen en un lugar oculto de su ordenador. Donde ustedes gusten, nada más que le den bien la ruta aquí, como la que les muestro de ejemplo. Y le damos clic en siguiente. Aquí le podemos poner un nombre a nuestro acceso directo. Yo les recomiendo que pongan un nombre falso. Algo que no llame mucho la atención. Yo por ejemplo le puse respaldo facturas. De diciembre. 1492. Habiéndole puesto un nombre creativo que no llame la atención. Le damos clic al botón finalizar. Y ya queda listo nuestro acceso directo. Pero queda un pequeño detalle porque muestra el símbolo que usan los scripts de Visual Basic. Es como un pequeño pergamino azul. Ese lo vamos a cambiar. Le damos a propiedades con el botón derecho sobre el icono. Y aquí en propiedades vamos en el botón cambiar iconos. Aquí en cambiar iconos vamos a buscar uno que no sea muy llamativo. Por ejemplo este que parece una hojita. Me gustó. Le damos a aceptar. Y aceptar otra vez. Ahora ya tenemos nuestro acceso directo disfrazado. Pero una vez más vamos a entrar a sus propiedades. Porque me faltó hacer un cambio. Es el más importante que es crearle la combinación de teclas. Con las que vamos a activar el mute. O sea el silenciador de nuestro ordenador. Y le damos otra vez con el botón derecho del mouse. Propiedades. Y aquí como pueden ver dice tecla de método abreviado. En esta parte es donde vamos a poner nuestra combinación de teclas. Para que funcione bien nuestra combinación de teclas. Debemos de tener cuidado que no sea alguna que ya esté en uso por el sistema operativo. O por algún programa. Por ejemplo una muy usual es control P. Para imprimir en la mayoría de los programas de Windows. Ya que hayamos escogido la que nos guste. Le damos a botón aplicar. Y aceptar. Ahora les muestro donde van a bajar el archivito que yo les voy a compartir. Donde está este pequeño código de BBS. La liga que les proporcionaré. Les va a dar esta página de propaganda. Únicamente le dan skip advertising. Y después ya les sale la liga directa donde van a poder descargar el programa. Aquí si ya sin ningún problema le dan a descargar. Les va a aparecer este cuadro de diálogo. Y le dan a guardar archivo. Esperamos un momento. Y aquí el navegador ya les indica que fue descargado. Ya ustedes encárguense de esconderlo en la parte que más les parezca conveniente. También podemos esconder el acceso directo ya que con la combinación de teclas que creamos es suficiente para activarlo. No importa donde esté. Ahora pasamos a donde les voy a explicar como lo pueden crear ustedes desde cero el archivo. Para esto último dan clic en el botón derecho sobre cualquier lugar vacío del escritorio de Windows. Seleccionan nuevo y dan clic sobre archivo de texto. En este archivo de texto le ponemos lo que sea. No nos interesa mucho el archivo en sí. Y lo abrimos para editarlo. En este archivo de texto le vamos a hacer dos cambios. El primero va a ser pegarle el código que les proporciono abajo en los comentarios. Y le vamos a dar archivo. Guardar como. Y aquí sería el segundo cambio. Le vamos a cambiar la terminación por VBS. Que es la terminación de los archivos Visual Basic. Le vamos a guardar. Y ya quedó creado nuestro archivo de Visual Basic. Que yo les recomiendo lo escondan en algún lugar de su ordenador donde no esté muy fácilmente accesible. Y eso es todo por hoy. Si les gustó el video. Por favor. Denme un like. O también pueden ayudar. Compartiendolo en sus redes sociales. Y espero sus comentarios sean buenos o malos. Únicamente insultos no acepto. Hasta la vista.